Revolution Bar y viejitas peronitas presentan Domingos de atardeadas y exhibición de carros Long Rider en la Rebu, calle Sexta, frente al Copeo Este domingo 16 de enero a partir de las 2 de la tarde Presentando al sonido viejitas peronitas, Jaime Dj Con música oldies Old School Rock and Roll Cumbias Y música del recuerdo Entrada general 50 pesos Y música del recuerdo